Esta empresa efectivamente no está aquí. Dice que sí estuvieron aquí, pero ya no. Esa empresa no existe. Pero si hubiera estado aquí, ella me hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí me suena así, pero ya no está. Digo, por favor. No, 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 no. Estoy diciendo que no quiero ser grosera. Si hubiese yo ganado $100 millones de pesos, que hay aquí. No pretendo ser asesinado, pero van a tener que sentirme más.